¡Ay hombre! ¡Ay! ¡Diga el fin! Y un chivo con pantalón, de maniegua con plasieles, y un chivo con pantalón, ¡ay! ¡Ale fortuna! La borracha en un vestido, y unos zapatos agudos, la borracha en un vestido, y unos zapatos agudos, está sentada en el barcón, haciéndole cual el burro, está sentada en el barcón, haciéndole cual el burro. ¡Y qué burro lo puedo hacer! El burro con un sombrero, está sentada en una silla, el burro con un sombrero, está sentada en una silla, con un saco de casimil, que le baja la rodilla, con un saco de casimil, que le baja la rodilla. ¡Ay! ¡Aureliano! ¡A la chiva le dio envidia, y unos zapatos compró! ¡A la chiva le dio envidia, y unos zapatos compró! ¡Lo guardó en su habitación, la gata se lo robó! ¡Aureliano! 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 Ya me despido señores Con el cuento mon palón Ya me despido señores Con el cuento mon palón Vamos a reír un poco Que hagan un palito de ron Vamos a reír un poco Que hagan un palito de ron Pero que sabe Johnny Blanc Que Johnny Blanc Que Johnny Blanc Que Johnny Blanc Que sabe ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.